Llegó la hora y lo vas a hacer muy bien, ¿ok? Ok. Solamente acuérdate de todo lo que hemos hablado. Y cualquier cosa, si hay alguna pregunta rara, entro yo. Francisco. Ok, dame un sec. Sí. A ver, acomodemos el... Ah, pero ya lo tienes puesto. Detallitos, sí. ¿Y si lo subimos un poquito por acá? Por acá. Oye, creo que nos tenemos que ver antes de que salga la nota. ¿Para que la revisemos? Obvio que sí, Valentina. No, no, Valentina no, monkey. ¿Empezamos? Empecemos. Último retoquito. ¿Estás bien? ¿Estás nervioso? No, obvio no. Muy bien. Entonces, vamos a grabar, chicos. Ciudadanos. Espérate. Espérate que hay una señal del camarógrafo, un conteo y ya. Ok. ¿Celulares en silencio? Apágase el celular, ¿por qué? Va. Vamos en cinco, cuatro, tres, dos, acción. Bienvenido, gracias por estar acá con nosotros. ¿Qué tal si comenzamos contándole a todos los televidentes quién es Francisco Ponce de León? Claro que sí, yo soy un colombiano más. Soy un trabajador que se ha hecho a pulso, que ha estudiado y que se ha esforzado al máximo para escalar y llegar a ser el mejor broker de este país. Francisco, si usted dice que es el mejor, ¿por qué lo acusan de estar en la estafa más grande que ha tenido este país? Ok, Valentina, yo quiero aprovechar esta oportunidad para decirle a usted y a todas las personas que van a ver esta entrevista que yo soy inocente. Yo no me robé ninguna plata. Si no fue usted, ¿quién fue? Eso no lo sé. A mí no me corresponde aclarar eso. Eso es un asunto de la justicia. Son ellos quienes deben encontrar al verdadero culpable. Lo único que puedo decirle es que yo fui víctima de una estafa y que me echaron la culpa de todo. ¿Tiene pruebas para demostrar eso? No. Lo único que tengo es mi palabra. ¿Usted cree que si yo me hubiera robado esa plata, yo estaría aquí hablando con usted y dándole la cara a todo el país? Seguramente no. ¿Tiene algo más para decirle a todos los televidentes que en este momento están conectados con usted? Sí. Quiero dejar claro que yo soy inocente y que para mí la plata de la gente es algo sagrado. Quiero aprovechar este momento también para decirle a mi familia, a mi mamá, que yo no soy ningún ladrón, que yo no me robé ninguna plata y que espero no haberla decepcionado. Gracias. Seré eterno. Buenas. Buenas. ¿Qué se le ofrece? ¿Un corte, una tintura? No, muchas gracias. Mira, yo soy la persona que le va a rendar a la señora Victoria. No sé si me recuerda. Por supuesto. Bueno, y también vine porque necesito tomar unas fotos para el nuevo mobiliario y también tomar unas medidas, señorita, porque tengo que saber si me caben unos tubos que tengo en el otro bar. No, señor. Ni que tubos, ni que bar, ni que nada. Y le agradezco que por favor se retire. Pero, señorita, yo ya hablé con la señora Victoria. Bueno, dígale a la señora Victoria que vengan dos semanas por su plata. Y si no vino por un corte, le agradezco que por favor se largue, Mechudo, porque estamos muy ocupadas. Muy bien. Dos más. Me sigue. Adiós. ¿Ya puedes prender tu cel? Valen, de verdad, muchas gracias. Tú no te imaginas todo lo que estás haciendo por mí con esa entrevista. Monkey, yo cuántas veces te tengo que decir a ti que tú puedes contar conmigo para lo que quieras. Adiós. ¡Monkey! ¡Ay, cosita monkey, monkey! Oye, demasiado pro Valentina, ¿no? O sea, nos está ayudando demasiado para resolver el caso. Sí, impresionante. Total. Lo único que no me dijiste es que era otra de tus novias. Obvio no, nosotros no tuvimos nada. Bueno, fuimos a comer una vez. Está bien, salimos un año y medio, pero fue solamente algo pasional. Valen, espera. Vale. Carly, Carly, por favor, yo puedo explicártelo todo. Por favor, Carly, no te pongas así. Carly, por favor, escúchame. Por favor, Carly, escúchame, ¿sí? Hablemos como... Yo no tengo por qué escucharte, yo estoy cansada de que me veas la cara de idiota. Carly, Carly, ¿cuál cara de idiota? Por favor, hablemos esto con... ¿Hablemos? Ay, monkeys, ¿por qué no vas y le dices a Valen que te escuche y que te ayude? De verdad.